Los docentes en la mayoría de los casos son profesionales que provienen de cada uno de esos sectores, por lo tanto se da una vinculación estratégica que permite no solamente a los estudiantes acceder a ese primer empleo en zonas muy cercanas a las que han estudiado, sino que también el sector empresario busca, porque es, si se quiere, hasta más económico para el empresario poder contar con personal calificado sin necesidad de requerir muchísimo tiempo para un pre-entrenamiento o un entrenamiento laboral. En ese sentido, a partir de la actualización de los nuevos planes de estudios en la modalidad técnica en cada uno de los centros de educación técnica a nivel secundario, la provincia ha instrumentado un espacio curricular nuevo que es obligatorio para todos los establecimientos de tal manera que todos los estudiantes de sexto año, en algunas especialidades de quinto, pero todos los estudiantes que cursan cento año van a empezar a cursar lo que sería o lo que comúnmente se denomina como pasantías, que nosotros le decimos prácticas profesionalizantes. De esa manera los estudiantes van a tener un primer acercamiento al mundo laboral, no ya desde las prácticas formativas que cotidianamente hacen las escuelas, sino con una inserción de 200 horas por año que configura o que contempla el plan de estudio para vivenciar lo que es el mundo del trabajo y acercarse a ese sector empresarial. ¡Gracias!